en el impidio de Sibol de Chibénez de Ciel acian bajas a la pangarra de Sacanayi acian bajas a la pangarra de Sacanayi a los párdenas a un gajer mandalakai ya tiene que la pangarra ser ni que para los paríos ahora nos han mudado y tenía sus atuntas que no tiene acian sin la vete amarran en el pecho zarco ni humedal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!